Bueno, voy a instalar el VLC de Player Software de Ubuntu VLC A ver si ahora funciona Tampoco Por nada Lento comparado con que, David? Comparado con que? No, que lento no es Lento siempre es comparado con algo Es guapo Guapo comparado con que? No es lento Va como tiene que ir Ah, mira, tiene una contra Lo tengo Me lo instalo El que? El VLC Ajá Bueno, tiene que salir Voy a buscar por Igual, te puedes callar por favor Gracias Pero te puedes callar Ya Siempre que instales algo Que metes la contraseña De administrador Ya sabes cual es No, es que no Reproductor Verde Más Así Más 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 y Véve Bueno, nada, aquí está ¿Está instalado o no? Pues nada, espera ¿Lo está instalando o no? ¿No lo está instalando? ¿El reproductor multimedia? Vale Do-do-do-do ¿No? No lo está instalando o no? Lo está instalando o no? ¿No? Gracias. Voy. 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 ¡Hombre! Medio hora después, no puedo creerlo. Bueno, ¿me voy a instalar también? ¿Lo está instalando o no? Sí. ¿Cómo que se te ha quitado? Porque no se ha reiniciado y me pondré la tarde de la fecha. ¿Ya se ha instalado? ¡Qué alegría! ¡Qué velocidad cuando no le da la gana! 6 minutos, no está mal. ¿Se ha instalado? ¿No? No, está aquí. Se ha instalado. Pone que se ha instalado. Bueno. Voy a instalar el otro. Voy a enseñar a otra manera que a mí me gusta más. ¿Qué? Espérate que se termine de instalar. Voy a instalar lo de la otra manera que me gusta más. ¿Por qué ha puesto las actualizaciones? ¿Ah? Déjalo. Bueno. Pide la contraseña. ¿Estáis mirándonos? Se instala, patatín, patatán. Ahora voy a instalar Synaptic, si me deja. Que es otro gestor de paquete que a mí me gusta más. Synaptic. Necesitado lo mismo que el otro, nos podemos ir aquí toda la mañana. Synaptic Package Manager. Lo voy a instalar. ¿Vale? Me gusta más. Y lo voy a ir instalando. Ya después de un rato se han instalado los dos. De pronto esto ha acelerado. Y tengo aquí el gestor de paquete Synaptic. ¿Vale? Sí, de paquetes. Que aquí en los programas se le llaman paquetes. Paquete quiero. Voy a hacer ahora el software de Ubuntu, que es un infierno. Este se ha instalado ya. Se abre. Me ponéis un vídeo y se abre. Sin problema. Y ahora para ejecutar el gestor de paquete me pide la contraseña. Y antes he dicho que la cámara... ¡No! ¡Ay! Y es lo mismo. ¿Vale? Pero lo mismo no es. Pero es un programa que... Ahora, decime un programa de Ubuntu que podamos buscar aquí. Vamos a ver. ¿Qué ponemos? O sea, el arín ya está instalado. Esperamos, vamos a buscarlo otra vez. A ver si sale. Sí, Windows 7. Mírala, aquí está, ¿vale? Lo voy a instalar. Está en verde. Es que está instalado ya. Tiene que hacer uno que no está instalado, guapi. Ajedrez. Ajedrez. Qué mal, ¿no? Chess sí hay, ¿vale? Pues venga, este mismo. El chestita. Sí. El de ajedrez. Chestita, ¿dónde está? Voy a poner este mismo. Voy a poner este para ser instalado. Marcar y le tengo que dar a aplicar. Y cuando le doy a aplicar y apply, pues ya se empieza a instalar. ¿Vale? Se descarga los paquetes y lo instala. A mí me gusta este más porque te dice lo que tienes que hacer. ¿Alguien me está mirando? Eh, si te hago captura, ¿vale? Hacía una captura raro y la subí que va a sonar ya el timbre. Y ya está. Yo prefiero instalar con el Synaptic. Pues ya...